Con el objetivo de conmemorar el Día de los Usuarios de los Servicios Públicos y el Día del Vocal de Control, se realizó una actividad especial en Centro Aguas. Con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, a veces con unos más tareas que otros, pero con esa gran intención de entender las partes como es el usuario, entonces ejercen una labor importantísima. La labor del Vocal de Control es importantísima para el usuario, para los servicios como tal y obviamente para nosotros como empresa, porque son quienes nos retroalimentan de cómo es que se está sintiendo el usuario allá en sus viviendas y cómo es que estamos llegando nosotros con nuestros servicios. A ellos les debemos un agradecimiento enorme por ese apoyo, por esa mediación que hay entre las dificultades que se puedan presentar o falta de información, cosas por el estilo. Ellos nos ayudan muchísimo históricamente desde la creación de la Ley 142, cuando tomó vida la veeduría ciudadana y la participación ciudadana en materia de servicios públicos. Los vocales de control han ejercido una labor supremamente importante y en esta ocasión queremos conmemorar de una manera muy especial, de pronto con un detalle muy pequeño que se va a quedar así frente al gran agradecimiento que tenemos para nuestros vocales de control y nuestros usuarios que son la razón de ser de las empresas prestadoras de servicios públicos. Un pequeño homenaje, un pequeño detalle en donde nos vamos a compartir unos minutos, unas horas con ellos, de parte de la empresa, de parte de la junta directiva y de la gerencia, para, digamos, de alguna manera agradecer, aunque sea un poquito. El usuario es quien aprueba o desaprueba la función que estamos cumpliendo y por intermedio del vocal de control, que es la persona que los atiende a ellos, que son quienes en primer lugar atienden las quejas allá en el barrio y es que después nos retroalimentan a nosotros y nos ayudan a seguir mejorando. Entonces, como tú dices, es una labor supremamente importante porque es el visto bueno de lo que estamos haciendo y de todos los esfuerzos que hacemos desde el punto de vista económico, financiero, humano, porque todos ponemos un granito de arena, los usuarios también colocan mucho.